Ok, y ahora, dándole duro a la Zumbia Tribalera Nacional, llega Iván el Popón Peralta y este servidor, Nick de Hitler. Abra la puerta señora, déndame un canelacito, denme un hito de mi otrito, hasta quedarse un marito. Abra la puerta señora, déndame un canelacito, denme un hito de mi otrito, hasta quedarse un marito. Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en un gol. Chumadito, chumadito, sa, 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 voy entrando, voy entrando en un gol. Mi gente ecuatoriana, dice. Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargor. Ya estoy chumado, que caray, ya voy entrando en un gol. Voy entrando, voy entrando, voy entrando en un gol. ¡Sí señor! Bueno, con las palmas arriba a todo mundo, quiero verlos. Pal a la palma, 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 la palma Las palmas arriba, si señor, que viva mi enjuador La manada bajando del cerro con el toro bueroso delante La manada bajando del cerro con el toro bueroso delante Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor ¡Olé! En el hecho, mi chola querida, esperando estar a mi regreso En el hecho, mi chola querida, esperando estar a mi regreso Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor ¡Dale duro a la cumbia tribalera nacional! En el hecho, mi chola querida, esperando estar a mi regreso En el hecho, mi chola querida, esperando estar a mi regreso Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo Él es todo mi amor y mi vida, y sus labios me dan embelezo ¡Ecuatorianos de corazón! ¡Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla!